Se han mandado audios. La gente está acostumbrada a que nos gusta escuchar sus voces. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Hola. Difícil preguntan puestos, pero bueno. Si fuera algún personaje de The Next o pudiera elegir ser algún personaje, me gustaría ser Lucifer. ¿Lucifer? No, 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 no. No, pero ¿por qué? ¿Para? ¿Me dejaste ahí? ¿Era porque es Diablo o porque habrá una serie que se llama Lucifer? Bueno, pero... ¿Es Diablo? Sí, sí, Lucifer es Diablo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver este otro mensajito que tenemos por este lado. Amigo, decinos, ¿por qué? No, no, no. La dejas picando. Porque quiero ser un hijo de su madre, ¿no? Hola, Coqui, Clavia, bondito. Bueno, acá estoy. Firme como tal, Andy Mirico, escuchándola. Bueno, y también controlando un poco a ver cómo sale el programa. Bueno, por un ratito nada más. A las ocho ya te dejo de escuchar. Bueno, está saliendo muy lindo el programa. Les mando un beso. Bien, sí, nos vemos. No, no tiene controlada en el taxi. Darío. Darío y Norberto, nuestros fieles oyentes. Nos vamos a invitar a Darío del food truck. Oh, sí, Darío y Norberto tienen que estar ese día acá. ¿Usted viene a 23, Oliva? No, ay, Oliva. ¿Por qué? ¿Qué, Pacho? ¿Qué, Pacho? ¿Cómo, Pacho? ¿Cómo, Pacho? Todos se pierden las empanadas de la pizza. Les puedo traer. ¿Tenemos más comida para nosotros? ¿Se viene, Facundito? ¿Hacemos un mes? ¿Si vas a dar vacaciones? ¿El jueves? Sí. ¿26? Ajá. Tengo que revisarme. Si tengo ganas, vengo. ¡Gracias! ¡Apa! Este país no va a salir nunca adelante, que siente como usted. No, no. Hola, chiquis. A mí me gustó la serie de los vikingos y me gustaría hacer... Ah, dicen que es tremenda. ...lasguerda. ¿lasguerda? ¿estará... No la vi, pero dicen que es muy buena. No la he visto, chico. No vi... Ay, yo vi la Olivia Popp, la... ¿Cómo se llama esta? Serie, la de los abogados, que ella se lo... al presidente de los Estados Unidos. No, no me digas. ¿Cómo es? No, no sé. No, no me acuerdo. Bueno, piénsele. No, me gustaría ser la actriz. ¿Viste esa serie también de abogados? Ay, no me acuerdo. ¿A usted le gustaría ser las 50 sombras de la actriz? No, hay una que se besa a un actor que me encanta. Coqueto ya sabe. Me gusta el actor. Se llama Gabriel Match, el actor. Y la serie se llama Sweet, se escribe. Son varias temporadas de unas oficinas de abogados. Es muy buena la serie. Y el primer actor... Ah, entonces yo quisiera ser la secretaria, que tienen como un amor ahí. Ah, no, no, no. ¿Cómo no es el secretario? No, no, pero terminan juntos. Terminan juntos. Ah, terminan juntos. Sí, porque hay un amor ahí. Porque esa cosa media escondida, viste, que no la disfrutás, no la pasás bien. Bueno, me gustaría ser una de las que lo ves a Gabriel Match. Bueno, acá nos dice Norberto, me están llegando un montón de mensajes de todos los que escucharon, me escucharon con ustedes. Son hermosas, las quiero, chicas. No tienen ni idea la compañía que son para mí, nos dice Norbert, querido. Nos hicimos famosos, ¿no? Nos hicimos famosos. Ay, nos llega la respuesta de por qué Lucifer. Me encanta que nuestras audientes están... Sup, ah, no, no, para. Estoy diciendo que nos llega la respuesta y nos elimina el mensaje. No. No, 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 no. Listo. Censurado de por mí. Oh. Eso no está. Sí, ese abogado está re lindo. Acabo de eliminar este programa. Nos elimina los... Ese abogado está re lindo, dicen, Koki, por acá. El abogado que hacía recién está re lindo. Gabriel Match. Eso nos dicen por acá, Claudia. Pero Olivia Pope es un... Tiene también una consultora, una... No me sale. Un estudio de abogacía. Ajá. Y le hacen ahí todas las tramullas a los políticos y al presidente de Estados Unidos. Y se enamora del presidente. Nada más y nada menos. Y la mina trepa, trepa y termina siendo presidente. No, no lo voy a contar. Tremendo. Me despoiré de los... Tremendo. No, no quisiera ser Olivia Pope. Pero les recomiendo su suite y... ¿Cómo se llama esta que digo? Ay, no te puedo vivir. No me sale, me trabe. Pero bueno. Facundito, hubo una homenaje a los hinchas de... A los hinchas en general, en lo que fue la de la Conmebol. ¿Me cuenta un poquito? Y el presidente de la Conmebol, Hernán... No, Eduardo Domínguez. Ay, no me digas. Eh... Estaba realizando los sorteos correspondientes a la Conmebol del Eretador 2020, el sorteo de los base de grupos. Ajá. Y de la Copa Sudamericana, perdón, porque... De la Copa Sudamericana, porque el Colón fue de la Copa Sudamericana. Y ahí, en el audio puso un tema de los... En el celular puso un tema de los palmeros. Tenía un abra con la manga, el chico. Dijo, en homenaje a todos los hinchas... Ay, Oliva, a ver, ponga. No hace falta que desvírate...